Hola, ¿qué tal amigos? Bien, vamos a cumplir una nueva jornada. En esta oportunidad estamos visitando al taller, al laboratorio, podríamos decir, del maestro Andrés Flores Hernández. Andrés Flores Hernández es un maestro de la comicidad gráfica, si podríamos considerar dentro de este arte y la generalidad que él tiene, uno de los pocos en Ica que hay. Vamos a conversar con él, nos ha recibido en su taller y nos va a contar en detalle parte de esa maravillosa experiencia también de este arte iqueño. ¿Cómo estás Andrés? Gracias por recibirnos. Buenas tardes. Muy bien, gracias a ti, Freddy, por la visita. Estamos aquí para poder dialogar acerca de de esta actividad artística tan importante, pero que lamentablemente en nuestro medio no es tomada en cuenta y mucho menos apreciada. Sí, pues nos imaginamos. A ver, cuéntanos un poco, basado en el concepto del humor gráfico de las caricaturas, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que se busca en ese arte que tiene usted? Maestro, usted sabe que la caricatura tiene por particularidad de mostrar de manera gráfica los aconteceres reales, como se vive tanto en el aspecto social y fundamentalmente político, pero con bastante ironía, con sarcasmo, con sátira, exagerando muchas veces no solamente las facciones físicas, sino también el acontecer, es decir, el acontecimiento. A mí me han enseñado que todo trabajo artístico como el suyo, por ejemplo, tiene un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje del trabajo suyo? El mensaje es justamente transmitir lo que es la verdad. La verdad. La verdad y eso no puede ser de alguna manera trastocada porque en algunos casos sí, pues, en algún momento algunos piensan que hacer una caricatura es hacer lo que ellos desean y la caricatura no busca eso. La caricatura es mostrar la realidad tal como es, satirizándola y que la gente a través de la risa lo entienda. Claro. No necesariamente puede haber una expresión literal, escrita, sino hay un mensaje también a través de la gráfica, ¿no? Mire, si vemos las obras de Carlin, que es uno de los maestros, soy su admirador, soy uno de los seguidores de Carlin, del que aprendí, de verdad. No porque me hayan enseñado, sino a través de la recopilación que he venido haciendo durante años de su trabajo, empezando de monos y monadas. Sí. Usted verá de que allí, este, verás, este, Freddy, que allí muestra solamente con imágenes, sin a veces diálogos, este, muestra la realidad cruda como es. ¿Cómo surge esa vocación en usted, maestro? Bueno, esa profesión, podríamos decir, además, porque ha demostrado que hay un profesionalismo en eso. Mira, Freddy, este, yo tengo una formación artística. Yo soy, este, he estudiado en la Escuela de Bellas Artes, Cervo Gutiérrez de Ica, donde me titulé. Soy artista plástico de profesión. Y, bueno, hice los cursos de complementación también en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima. Y soy docente a la vez, pero también en artes. He estudiado en la Universidad Enrique Guzmán Iballe, en la especialidad de arte, del cual también soy titulado. He egresado de allí y he hecho una maestría también allí en la Cantuta. Y a la vez también de nuestra Universidad Salud y Gonzaga, también seguí los estudios paralelos de administración de empresas, donde también me titulé. Y, bueno, en la formación artística, parte de allí, ¿no? De la formación que nos dieron en la Escuela de Bellas Artes, en los buenos años de la Escuela de Bellas Artes, soy de la promoción 7-9, ingresada en la promoción 7-9 y egresada en el 8-2, 8-2, 8-3, de donde todavía, queda buenos recuerdos, donde la Escuela de Bellas Artes está ubicada en la calle La Mar. Claro, claro. Hoy en día ya no existe nada de ello. Sí, pues. De los buenos tiempos. Y ahí han egresado muchos profesionales, pero le hago una pregunta de otra manera. ¿Cómo surge en usted el arte para que se convierta en caricatura? Porque todos, obviamente, no tienen ese mismo don, podríamos llamarlo así. Claro, como te decía hace un instante, llegué a admirar mucho a Carlin y soy seguidor, te decía, de él. Y una manera de poder mostrar, porque todos vemos lo que acontece en la realidad y una forma de expresar artísticamente justamente esa realidad era la caricatura, porque a través de las obras de arte sí pues puede mostrarlo, pero no con ese, digamos, esa atención que se logra a través de la caricatura. Por ahí encontré el camino de poder hacer justamente caricaturas que mostraran la realidad política, social, cultural de nuestra zona. Y ahí me inicié, me he iniciado ya hace más de 20 años atrás en la caricatura. ¿Queda alguna rentabilidad si es que ese fue el objetivo también? Maestro, usted sabe que del arte no se vive. No se vive. Lamentablemente, tenemos que decirlo así, que del arte no vivimos. Por ahí va con el periodismo, ¿no? Sí, pues somos una carrera que nos entregamos de lleno, damos de nuestro esfuerzo, nuestro talento, pero lamentablemente no es reconocida ni mucho menos pagada, ¿no? Lamentablemente, hemos hecho publicaciones para algunas revistas a nivel nacional, a nivel local, también diarios, en el caso de uno de circulación local, pero que lamentablemente a veces también por la cuestión política nos quitan del camino. Sí. ¿Por qué? Porque a veces mostramos eso justamente, esas realidades a través de la caricatura y por allí no son del gusto de las autoridades políticas, tanto de las municipalidades así como de la región y, bueno, como ellos son los que sufragan prácticamente la publicidad de los diarios, nos sacan del camino. Y se ha sido una pared infranclable, me imagino por usted. Sí, maestro, porque iniciamos un trabajo allí hace algunos años, pero lamentablemente al poco tiempo nos dijeron que ya no íbamos a continuar por ciertas situaciones que en el fondo pues era la cuestión política, ¿no? Sí, sí, la política. Sí, pues. ¿Ese trabajo le ha causado algún problema en algún momento? Bueno, hasta el momento no, porque, bueno, nunca tratamos a través de la caricatura de ofender, simplemente mostrar la realidad. ¿Por qué no a todos les gustan? ¿A todos les encanta, les agrada, les cae bien que les dibujen sus imágenes y esta se convierte en una caricatura, no? Sí, pues, bueno, una gran diferencia con lo de Carlin. Sí, pues, Carlin tiene una abundante cantidad de denuncias y aquí en ICA, sí, no hemos tenido, pero sí la prohibición, como te repito, de sacar nuestros trabajos a través de publicaciones de diarios o revistas, nos hemos visto frustrados porque, como repito, pues, este, muchos de los políticos no desean de que les hagan, pues, este, de conocimiento su realidad, ¿no? Sí, pues. ¿Cuál es el mejor trabajo que ha hecho Andrés? Maestro, hay tantos trabajos que hemos hecho que para nosotros todos son importantes. ¿El mejor personaje que ha hecho dentro de su obra, por ejemplo? Bueno, aparte de la suya, maestro, que hemos hecho su caricatura, hemos hecho, pues, este, la de, nos recordamos la de Triveño, que fue la que justamente tuvimos problemas con este diario que te indico, de circulación local y nacional, regional y nacional, este, fue una de las que alborotó, digamos, este, a la, a los políticos, recordarás, este, esa jarana con algunas chicas y tragos y lo demás. El baile del muchacho. El baile del muchacho. Entonces, eso trajo como consecuencia porque nos sacaron del camino, este, las publicaciones, ¿no? Sí, pues. Es una de las más recordadas. Podemos concluir con un mensaje dentro de ese profesionalismo que tiene, porque son muy pocos. Inicié esta entrevista precisamente con esa introducción. Son muy pocos, hay muchos artistas, sin duda que no es fácil ser un artista plático como usted, y más aún todavía dedicado a esa pasión, como es la caricatura. Sí, maestro, en ICA somos pocos. En otros lugares sí hay profesionales dedicados a esto porque, si valgan verdad, tienen la posibilidad de poder, este, vender sus trabajos, ¿no? En ICA lamentablemente no. A veces, este, es tan humillante a veces que creen de que hacer un trabajo de este tipo es tan fácil que, bueno, creen que el trabajo por unas pesetas uno puede, pues, este, y eso denigra, ¿no? Denigra, este, lo que deseamos es que la gente entienda de que este es un trabajo que nosotros hacemos, no con el afán de lucrar, sino de mostrar, como repito, a través del arte, a través de la caricatura, pues, lo que acontece en la realidad, ¿no? Y aquí en ICA, sí, pues, sabemos pocos que nos dedicamos a la, en este caso, a la caricatura, al dibujo humorístico, son pocos, somos pocos, pero queremos de que de alguna manera, pues, este, suceda lo que sucede en otras realidades y que den la oportunidad, ¿no? Que den la oportunidad de que podamos mostrar nuestro trabajo, que no es otra cosa, pues, este, que aquello que tomamos de la realidad, como te repito. ¿Visión es el nombre de su empresa? Eh, nuestra, tenemos una empresa dedicada también a, este, digamos, al estudio de mercados, dedicada a las encuestas y sondeos electorales, dedicadas también al marketing y la publicidad, a la capacitación de personal y profesional, sí, pues, tenemos esta empresa creada hace ya más de 10 años atrás, y aquí en ICA, bueno, lamentablemente también, este, como empresa, eh, existe poco apoyo, ¿verdad? Porque lo hemos visto visitar alumnos también y alumnas, entiendo que son parte del trabajo que comparte usted dentro de su profesión. Así es, sí, estamos dedicados a la docencia universitaria, hemos estado trabajando durante 28 años a más en el nivel básico regular de donde, bueno, es cesado, y ahora estamos dedicados, pues, a la enseñanza en la universidad, Universidad de las Peruanas, así como también en la San Luis Gonzaga, que hemos trabajado, y bueno, sí, pues, nuestro trabajo está dado a la capacitación de personal, como repito, y también a los estudiantes, porque es nuestra preocupación como profesionales en la docencia, de que mejoremos la calidad educativa en nuestro país, no hay otra forma de salir del subdesarrollo, y lamentablemente de este, de este sistema que vivimos de, de, digamos, de mendigar y de estirar la mano, sino educando a la gente para que salga de eso, justamente, ¿no? ¿Cuántos años de edad, Andrés? Tengo 57 años de edad. Son bastante jóvenes todavía. No lo creeríamos, maestro, ya con recorrido prácticamente, ojalá, lleguemos a la mitad de nuestra vida. Probablemente dentro de la docencia llegará a un límite, pero como profesional en el arte, en las caricaturas, ¿hasta cuándo tendremos a Andrés todavía? Maestro, hasta que deje mi último suspiro aquí en la tierra, porque los artistas seguimos dedicándonos al arte hasta que, bueno, las posibilidades físicas nos sigan todavía manteniendo, ¿no?, en vigencia. Andrés, muchas gracias por esta entrevista. Mi agradecimiento a usted, así como a nuestro amigo Canelo, por esta entrevista, muchas gracias, de verdad, no pensé que iban a llegar por nuestro taller para poder mostrarle a la gente, ¿no?, y que entiendan de que esto de las artes es tan importante, porque es parte de la vida del hombre, te comento, Freddy, que es la parte que nos ayuda, de alguna manera, a tener, digamos, una formación ética, lógicamente a través del arte, a través de la estética, que nos permite, sí, pues, discernir de lo que es bueno o de lo que es malo. ¿Y alguna tingencia? ¿Es forma también de comunicar? ¿Es forma de hacer pedagogía, de educar también? Por supuesto, maestro, a través de la pintura, las imágenes comunican, comunican mensajes, a través de la caricatura se comunica, a través de las imágenes también mensajes, y la idea es eso, justamente, el arte educa y cambia, si no veamos a través del mundo cómo es que las artes han cumplido papel fundamental para el cambio de las sociedades, ¿no? Así es, suerte, maestro. Muchas gracias, Freddy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, maestro, porque son varios años, ya veinte años. ¿Entonces estamos hablando de cerca de mil o más de mil? Bueno, no, tampoco a cerca de mil. Con borradores sí quizás lleguemos a eso, ¿no? Pero de las publicadas sí, pues, son cientos, ¿no? Como verás acá hay una cantidad bastante grande. Aquí podrás observar este... A ver, por ejemplo, no sé si nos acercan un poco las cámaras, Canelo, para que me apoyes y observar. Yo voy identificando a veces que soy buen fisonomista. Este inevitablemente, ¿no? Lo puedo familiarizar. El ex-rector de la universidad, Alejandro Lecina Fernández. Maestro, pero... Ni qué decir, por límite de edad, sí, 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 sí. Después digo 15, señor, que está allá arriba. Bueno, el de acá sí, ni vueltas que darle. El presidente de la república, ¿no? Pero Pablo Kuczyk, y la frase que se hizo famosa cuando era candidato, obviamente, ¿no? Así, esa fue para Verónica Mendoza. ¿Y esta otra que también la hizo famosa? Esta fue el gobernador regional, Fernando Sillones. Cuando el colegio de médicos se pronunció... Bueno, ya saben ustedes la frase, ¿no es cierto? Él me dijo, me zurro en lo que haya dicho el colegio de médicos. Obviamente, en los términos que hace característica ya a Flores. A ver, ¿a quién tengo acá? Si no me equivoco, es el exalcalde de Tate. Exactamente. Acá está. Félix Ramos. También está Félix Ramos aquí. Félix Ramos. A ver, siga pasando usted, maestro. ¿Te recuerdas la gringacha o no? Claro, la exdirectora regional de educación. Con el fallecido vicepresidente. Ah, el vicepresidente regional, Luis Guasaquiche. Ah, maestro. ¿Y quién es el que está acá atrás? Un niño que le está pidiendo, pues, este presupuesto para los... Ah, ya, ya, para los colegios, ¿no? Para los colegios. Sí, sí, pues, aquí está efectivamente unido trabajo también acá. Acérqueme otro. Ah, aquí tengo nada menos al expresidente de la República. Y imagino que el cardenal Cipriani. No, no, el cardenal... Ah, el monseñor de Ica. El obispo de Ica. Sí, sí. El obispo de Ica. Y, indudablemente, acá. Cuando vinieron a ponerle la medalla, pues, a... Luis González Posada, ¿no? Padre mío, perdónalo, porque esto no sabe lo que hace. Sí sabe lo que hace. Sí, ah, sí sabe lo que hace. Perdónalo, porque esto sí sabe lo que hace. Vaya, vaya. Y esto de acá, a ver, me llama la atención. Si no me equivoco, es la conocida comunicadora Marlene. Marlene Churrasco. Marlene Churrasco. ¿Y quién es el que está acá? Ascanio Ramos. Ah, el fallecido, médico, psiquiatra. Ascanio Ramos. Bueno, vaya, acá también. A ver, cuántos trabajos más, maestro.